No porque te quiero No porque te adoro, de mi cariñito Te quieres burlar No porque te quiero No porque te adoro, mi corazoncito Tienes que sufrir No porque te quiero No porque te adoro, de mi cariñito Te quieres burlar No porque te quiero No porque te adoro, mi corazoncito Tienes que sufrir En los carnavales yo te conocí Me dejó mi bailar, yo me enamoré Mal y talmente en que tú y yo fui Ahora que te amo, tengo que llorar En los carnavales yo te conocí Me dejó mi bailar, yo me enamoré Mal y talmente en que tú y yo fui Ahora que te amo, tengo que llorar No porque te quiero No porque te adoro, de mi cariñito Te quieres burlar No porque te quiero No porque te adoro, mi corazoncito Tienes que sufrir En los carnavales yo te conocí Bailando a mi bailar, yo me enamoré Mal y talmente en que tú y yo fui Ahora que te amo, tengo que llorar En los carnavales yo te adoro, yo me enamoré No porque te adoro, yo me enamoré No porque te adoro, yo me enamoré Cuando te adoro lo que hiciste conmigo No quiero que vuelvas un día Haberme abandonado, yo me enamoré Abratido buscando perdón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.